Lo que pasó en el programa con todo y la verdad es que sí me llega, me conmueve y yo creo que a todos nos pasa igual en todo México por la situación que estamos pasando ahorita por todo el tema del COVID, ¿no? Entonces, ver a una compañera a su día así, la verdad es que se siente muy feo, en serio, no saben cómo la pasamos a veces nosotros ahí adentro con ese tema. A mí me pasó también que pues lo único que tienes ahí realmente es nada más estar pensando en tu familia, en cómo estarán y que sabemos que la situación afuera está terrible y obviamente uno de los más grandes miedos que tenemos todos ahí adentro es que lo alcance esta terrible enfermedad. Y pues nada, o sea, sí nos tocó ver a varias personas pues dentro de producción, compañeros de ahí del equipo que también estábamos preocupados por este tema y por eso yo considero que los de las cosas más importantes que nosotros tenemos ahí adentro son las cosas donde tenemos que pues en este caso pelear por la comunicación con nuestra familia y yo considero que eso no debería de ser un juego, o sea, debería de existir la comunicación con nuestra familia porque no sabes tú ahí adentro cómo pasan las cosas afuera y si nada más de un momento a otro te avisan así si es algo medio pesado, la verdad es que le mando mis... todo mi apoyo y mis mejores vibras a Sudi y a toda su familia en estos momentos complicados, la verdad es que esto no... pues se nos sale de la mano a nosotros y pues nada, simplemente ofrecerle todo nuestro apoyo a ella y a sus seres queridos que pues la verdad ahorita como lo mencionaban está de más y lo mejor es volver con su familia y estar con las personas que quieren, en serio que siempre va a estar eso en prioridad antes que cualquier otra cosa oigan y ya vi que me escribieron mensajes de que opino acerca de que se grabó y todo, obviamente a mí se me hace... se me hizo algo muy fuerte, es algo muy fuerte y es algo pues muy personal pero pues esto es lo que nosotros vivimos día a día a mí se me da mucha tristeza porque a veces ustedes piensan que uno finge que sufre o que estamos actuando para... cuando para empezar no somos actores, somos pues atletas, ¿no? y estas cosas pasan, o sea, realmente se graba 24 o 7 todo lo que pasa o sea, así nos ven más reales o sea, no sé qué pensar, o sea, me siento totalmente mal, estuvo muy fuerte